Música Entre cosa y cosa, pues aprovechamos aquí un momento la presencia de Manuel Pimentel. Muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Muchas gracias. Bueno, pues en realidad íbamos a hablar de un libro del último, Leyendas de Tartessos, pero bueno, con poca diferencia relativamente para lo que es escribir un libro. Había salido también anteriormente Tombuctú, junto con otro autor. Entonces, bueno, pues aunque nos centremos en Tartessos, podemos hacer una breve referencia también si le parece a Tombuctú. Y los dos están editados por Almuzara, Manuel Pimentel, bueno, es muchas cosas. Fue muy conocido en una época como político, pero pues ahora es escritor, y no lo digo solo por estos dos libros, sino por muchos otros que ya ha ido publicando. Es editor, historiador, le gusta mucho el tema de la orqueología y ahí también está haciendo muchas cosillas. Es filósofo también, muy cercano, bueno, pues muy estudioso de la filosofía, conferenciante y empresario. Y bueno, pues no sé, si le sobra algo de tiempo, pues no sé, añadiría yo que ha habido lector, ¿no? Seguramente. Entonces, bueno, pues por centrarnos en Leyendas de Tartessos, pues cuando oímos hablar de Tartessos, yo al menos, desde el punto de vista personal, si le diría, bien, pero esto de Tartessos es verdad, es leyenda, que de verdad que hay de leyenda, porque parece ser que incluso en el prólogo se hace una referencia a ello, ¿no? Es mitad mito, mitad historia. Díganos, para situarnos un poco, los Tartessos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? Muchas gracias a ti y a la Leyendas Cervantes, es un honor estar aquí. Tartessos es la primera cultura o civilización conocida de España. Es verdad que tiene una parte mítica, bueno, llegan unas leyendas fantásticas, pero, por ejemplo, las de Hércules. Hércules, el gran héroe griego, solo sale de Grecia y del Asia Menor en dos ocasiones, las dos para venir a Tartessos. Una para robar los bueyes de Gerión, en uno de sus trabajos, y otra para robar las manzanas de las espérides. Pero ahí tenemos ese conocimiento mítico de los mitos, sobre todo griegos, hay algo egipcio también. En la Biblia aparece, por ejemplo, que la plata del templo de Salomón, esta venía de Tarsis, con los barcos de Tarsis. Entonces, una conventa mítica. Y, de hecho, durante mucho tiempo se creyó que era un mito. Hasta que llegó un alemán en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, y que se empeñó en encontrar Tartessos. A raíz de eso, Tartessos, que era un mito, una leyenda, una evocación mitológica griega, comenzó a convertirse en evidencia de arqueología. Y ahora mismo se sabe que existió, entre el año 1500 a.C., una civilización que basó su riqueza en los metales, en la plata, sobre todo de Sierra Morena, en el bronce, conjuntamente con el estaño de la isla británica, que comerció con fenicios y griegos, aunque todavía no se sabe mucho. Por tanto, entre el mito y la realidad se encuentra el himno Tartessos. De todas formas, todavía sigue habiendo muchos debates, quizá, a lo mejor, alimentados precisamente por esos mitos, esa leyenda, toda esa mezcla de antaño. Y entonces, sigue habiendo mucho debate en torno a ellos. Hay muchas cosas que se desconoce de esa civilización, me imagino. Hay pinceladas, pero hay todavía cosas que quizá estén por descubrir. Sí, hay un debate muy vivo, pero vamos, la potencia de esta cultura, de esta civilización, por ejemplo, la da el tesoro más importante. En fin, hablar de importancia artística siempre relativo, pero hablar de kilos de oro no. El tesoro más rico que ha aparecido se llama el tesoro del carambolo. Apareció en un cerro muy cerca de la ciudad de Sevilla y es el más rico que ha aparecido en Europa Occidental entera. No hay ningún tesoro que tenga tanto oro como este. Es un tesoro del año 600 a.C. aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que hubo dinero, hubo metales. ¿Dónde está el debate de la raíz mental del arqueólogo? No si existió o no. Que no existe, que sí, no hay debate porque existió. sino si realmente era una cultura propia de la zona del sur de España, de la parte desembocadura del Guadalquivir, Cádiz, Sevilla, Huelva, Córdoba, o bien eran los propios fenicios quienes en la colonización lo hicieron florecer. Y más que si existió o no, el debate de los arqueólogos es de si de alguna forma es más indígena o es más fenicio. Es la duda que hay ahora mismo entre los científicos y los arqueólogos. ¿Y quiénes podrían ser los mayores benefactores o los herederos más directos de su cultura y de su forma de vida? Bueno, es una civilización, una cultura que ocupó básicamente el sur de España, es decir, no solamente Andalucía Occidental, también Extremadura, el sur de Portugal, coge Murcia, coge parte de Alicante, por tanto una parte muy importante de España, pero en relación con la otra. Yo creo que seríamos los españoles en su conjunto, muy particular la mitad de España al sur y los andaluces. Pero fíjate, por ejemplo, Cervantes, en el siglo XVI, los estudios bíblicos, a raíz de la reforma protestante, la contrarreforma, los estudios bíblicos se ponen muy de moda y de repente empiezan a encontrarse allí que la Biblia en 20 ocasiones habla de Tarteso. ¿Por esto qué es esto de Tarteso? Viendo fuentes clásicas lo ubican, ¿no? Y más alguna reminiscencia que había, Cervantes, cuando habla de los habitantes de Andalucía, siempre en dos ocasiones en el Quijote, dice los castellanos y los tartesios, ¿no? Por distinguir un poquito el tema. Entonces, de alguna forma, Tarteso, que sí existió, pues sigue imperando el mundo romano, que es el gran mundo romano que coge toda la península sin excepción, pues en el mundo íbero-romano tiene unas componentes propias que vienen de Tarteso. Se notan los colores, los gustos, que no son exactamente iguales en todas las partes del imperio. Y, por ejemplo, en la lengua hay reminiscencias, así como, bueno, pues muchas veces identificamos de otras culturas, ¿no? Bueno, pues procede de ahí. En cuestiones lingüísticas, ¿tenemos alguna evidencia así de que proceden de forma directa de ellos? No sé si la pregunta o no es. Bueno, es muy complicado. Hay un lenguaje escrito, tartésico, aparece en muchas estelas con letras. No ha podido ser traducido, por tanto, no sabemos qué existe, ¿no? En todo caso, la lengua franca es el latín, pero sí existen nombres preromanos, de ubicaciones tiscas y otras que se sabe que estaban ya antes de que llegaran los romanos. Las toponimias son muy tenaces, ¿no? Pasan los romanos, el periodo andalusí, pero las toponimias se mantienen, ¿no? Y hay rastros, por tanto, alguna palabra, alguna expresión, algún giro es posible que haya sobrevivido. Pero más allá de las teorías lingüísticas que dicen que entre Francia, Italia, lo que era el sur occidente de Europa, teníamos una lengua franca prelatina. Y por eso todos hablamos, cuando llegaron los romanos no romanizamos tan rápido, porque la lengua era más o menos, tenía raíces comunes. Pero es una teoría, no soy lingüista, no me meteré. Pero sí hay muchas estelas con el lenguaje escrito y ahí cuando quedan las cosas que hacen pensar, ¿no? Porque hay un enlace, ya esto totalmente mítico, ¿verdad? Con el remotísimo, mítico y legendario, la Atlántida, ¿no? Cuando llega Estrabón, él dice que fue un historiador y un viajante, un geógrafo romano, él dice que los Tartesios, que son el pueblo más culto de España, tienen lenguas en verso con 6.000 años de antigüedad. Él vio los textos escritos y los rememoraba mucho más atrás. Bueno, pues un mito más, pero escrito quedan los anales y las crónicas latinas. ¿Y se sabe si era, bueno, un pueblo pacífico, si era un pueblo conflictivo? Por lo que sabemos y cuentan, nosotros sabemos históricamente lo que dicen sobre todo los griegos, ¿no? Y siempre para los griegos Tartesos era el extremo occidental y era la riqueza, lo proverbial. Era una abundancia, claro, el Valle del Guadalquivir es el valle más feraz agrícolamente del Mediterráneo. Claro, llegaba a un sitio con pesca, una agricultura riquísima y Sierra Morena, que da plata, oro, cobre. Porque, pues, sobre todo para los griegos, fenicio y algo egipcio era la riqueza. Hay un rey que es Argantonio, que vivió 120 años, según las crónicas, que tuvo que lidiar mucho con los fenicios que ya estaban y los griegos que llevaban, ¿no? Y ahí, ese relato es muy interesante en geopolítica, pasa ahora, Tartesos, o este rey, optó siempre por la paz, el comercio, le iba bien, para que iba a cambiar. Pero él iba dándose cuenta que los cartagineses se estaban armando, ¿no? Iban ya construyendo barcos de guerra, los cartagineses eran muy, lo púnicos, muy militar. Y él, por mantener ese bon vivant de prosperidad, de paz, él supo que estaba cerrando el reino de Tartesos. Llegaron los cartagineses y arrasaron con todo ello. ¿Y cómo nació en usted este, bueno, interés, ¿no? Por este pueblo, precisamente cuando seguramente se encontró con bastantes dificultades de documentación o contradictorias, ¿no? ¿Por qué surgió ese interés que le llevó al libro, claro? Yo ya había escrito en el 2006 el libro de la Atlántida, que tocaba algún tema de esto. Como lector y oficina de arqueología, mi origen de familia es gaditano. Y si tienes un poquito de sensibilidad, en la costa de Cádiz, Huelva, todo te habla de este pasado, ¿no? Remoto, de los textos griegos. Cuando fui, por ejemplo, a Egipto, que está en alguna ocasión, continuamente te hablan del pueblo que llegó y nos trajo la cultura y que llegó del occidente, del Mediterráneo, y que es un país muy rico. Hay muchos mitos que se remiten, ¿no? Y ya por curiosidad, pues fui investigando y a raíz de la arqueología también he encontrado. Pero el mito es muy divertido. Y algunos que deberíamos conocer, lo he repetido, ¿no? Por ejemplo, los de Hércules. Es que Hércules viene dos veces a España. Aparte de abrir el estrecho de Gibraltar, con sus brazos para, con su fuerza hercúlea, hace muchas maldades por aquí, ¿no? Y es un tipo, aparte de una fuerza colosal, pues muy astuto, muy taimado, un poco gamberro, divertido. Sí, no pasaba inadvertido. No, no, Hércules no. Bueno, como tengo que mirar el reloj continuamente y tiene que firmar algún libro, es así muy breve. O sea, eso, cuando es muy breve, se nos hace muy corta la visita, siempre quedamos contentos porque contamos con que va a haber una segunda, ¿no? Pero bueno, como habíamos comentado así, había comentado al principio de esta pequeña charla, que también podíamos hacer una breve referencia a Tombuctú. Tombuctú, pues, si me gustaría, Tombuctú lleva por su título Andalusíes en la ciudad perdida del Sáharat. Insisto, también está editado en Almuzara. Tombuctú es ya el nombre de una ciudad que, desde luego, ya merece un libro, ¿no? Solo por el nombre. Pero bueno, es una ciudad, según ya comenta ahí al principio, que no deja indiferente a quien la conozca, ¿no? ¿Por qué? Si se pudiera decir en pocas palabras... Tarteso, entre el mito y la realidad, esto es totalmente real. ¿Por qué? Porque es una ciudad imposible, en un lugar imposible y que ha logrado sobrevivir de forma imposible, ¿no? Está en medio del desierto, pero en el borde de un río grandísimo. El Níger, que es un río muy curioso, nace, se va adentrando en el desierto, entonces tú llegas allí y ves un desierto atroz, las dunas, 50 grados de calor, los camellos, los tuarés, y de repente ves un río que es como, bueno, en España no hay ninguno, el Guadalquivir, que sería el Ebro, esto sería tres veces, cinco veces, ves los hipopótamos, los cocodrilos, en medio del desierto. Y allí está Tombuctú, justo en la frontera donde el Sahara comienza a convertirse en el Sahel, y hay infinidad de etnias, de culturas, y siempre ha estado en guerra. Y ahí floreció en la Edad Media, en los siglos XIII, XIV, pues un imperio, se llama el Chongai, con un rey, Cancomusa, que a día de hoy sigue siendo considerado el rey más rico del mundo, el hombre más rico del mundo, si se actualiza, el otro día lo encontraba, y donde sorprendentemente la presencia de hispanos, de andalucía, y no solamente andaluces, de Córdoba, de Granada, de Sevilla, sino de Zaragoza, de Teruel, ha sido determinante, ¿no? Yo conocí a un descendiente, Ismael Díadei, que ha custodiado la biblioteca de Tombuctú, con manuscritos andalucíes, pues centenarios, tiene un Corán que tiene mil años, una biblioteca de ensueños, que han logrado mantener durante siglos, y con él pues hicimos la investigación de todos los exploradores europeos que quisieron llegar a Tombuctú, y de los grandes santos arquitectos eruditos de origen hispano, que florecieron en Tombuctú. Sí, eso lo comenté así al principio del libro, ¿no? Y sí, sobre todo quedó impactado, no tanto por el personaje, o sea, la persona, Ismael, Ismael Díadei, sino, bueno, pues eso, por todo el potencial y todos los tesoros que tenía, ¿no? A su alcance, ¿no? De alguna forma. Sí, fíjate, hoy además es un día especial en Bamako, que es la capital de Malí, han, los terroristas, estos miserables, pues han atacado otro hotel, muertos, en fin, dentro de esta espiral terrorista que tenemos. Tombuctú lleva ahí viendo esa espiral siempre. Es decir, yo cuando iba, una vez secuestraban a uno, otra vez no, la ocuparon los Tuárez, los Tuárez, como en la Edad Media, hace cinco años, el ejército de Malí, que es muy débil, no pudo reconquistarla, tuvieron que ir los franceses, los terribles paraquedistas franceses a reconquistarla, se fueron los franceses, volvieron los fundamentalistas a ocupar Tombuctú, quemaron alguna biblioteca, una ciudad que siempre está en ese borde, ¿no? O sea, ahí me dices cuál es la ciudad más imposible del mundo, Tombuctú. Y fíjate que en África, cuando ya se había llegado la fuente del Nilo, o sea, cuando ya no quedaban espacios en blanco, el último espacio en blanco que decían ingleses, los conquistadores, descubridores ingleses y franceses, fue Tombuctú. Y por eso dieron hasta la Sociedad Geográfica premio al descubridor al que llegara Tombuctú, lo narramos y fue el último espacio en blanco en llenarse. Pues ahí quedan las dos propuestas para adentrarse y conocer un poco todo esto, que bueno, pues es real, hay parte de leyenda, pero bueno, al final, ¿qué sería nuestra vida sin pequeñas leyendas también, no, Dame? Que no aparezcan nunca la Atlantía. Y bueno, y sin más, yo sí les pediría un aplauso de agradecimiento. Gracias. 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 Gracias.